¿Cuál es la luz? ¿Cuál es la luz? Sí, qué sé yo, estábamos durmiendo 3 de la mañana me llama uno de mis nenes, me dice papá miro, no había luz dije bueno, se cortó la luz me levanto, salgo de la habitación y ya estaba el humo hasta la mitad casi así que le greté a mi señor ahí los nenes, los metí al auto y los saqué a la calle en el auto, por el tema el frío y bueno ya cuando volví a entrar la llama se consumió casi todo un techo un poco el frío también y un poco también salvar que el auto no se viera afectado por esta situación lo tendrías acá abajo sí, estaba acá abajo del techito y bueno lo saqué para allá con los nenes y intenté apagarlo con agua ahí que sacaba de la cocina ya cuando llegaron los bomberos lo tenía apagado yo qué sé yo, bueno me quemé un poco los pies nomás pero ¿estás bien, sí? sí, estoy bien es muy angustiante, ¿no? el momento donde vos decís bueno, están los nenes, hay que salir rápido de acá sí, se pone se pone difícil, ¿no? y ahora quedate tranquilo, calmate este, viene la parte de este edificio donde tenés que empezar a pensar en rearmarlo, ¿no? sí, qué sé yo, tengo mucha gente conocida es que me ha ganado una mano recién veía yo cuando nos permitiste entrar a parte de tu casa que tenías como algunos globitos y demás, como que habías tenido un momento lindo recientemente no, eso fue la semana pasada qué sé yo, así que anoche estábamos durmiendo, nos acostamos temprano dejamos puesto un palo en la chimenea y no sabemos cómo supone que por ahí vino la cosa, ¿no? calculamos que en una pared quedó apoyado algo donde está la chimenea, pero no sé problema eléctrico no fue así que la chimenea estuvo apagada todo el día, vinimos a prender un rato de la tarde recién y cuando llegué del trabajo y después quedó puesto un palito ahí para mantener la caloría y la verdad no sé bueno si alguien te quisiera dar una mano no sé, con alguna cosita que te achique costos, aunque sea si te puede ayudar, si te pueden hasta acá por acá sí, sí, no hay problema acá vamos a estar así que calle 4, entrás por Havana, llegás a calle 4 sí entrás como al sector de lo que era Mochiola antes y son más o menos 5 lotes, ¿no? sí, el lote 5 en la casa mía así que